Ayer realizamos un consejo de seguridad en la alcaldía con el señor alcalde de la ciudad, el doctor Alejandro Oed y las autoridades donde estábamos haciendo el balance estos primeros 15 días del año. Hicimos una evaluación de todos los delitos de impacto, lo cual viene con un resultado muy positivo a la baja y lo cual demuestra que esta estrategia de seguridad integral que hemos denominado por Cali Siempre Presentes está dando unos muy buenos resultados a través de los distintos puestos de control que tenemos ubicados en la ciudad, estas reacciones motorizadas conjuntas con la Secretaría de Movilidad y nuestro ejército nacional que indudablemente estamos dando una muy importante presencia, prevención, disuasión, control y esperamos seguir con este buen comportamiento y la invitación es a la ciudadanía para que tengamos mucha cultura ciudadana, respeto por las normas de tránsito, por la legalidad para entre todos construir una Cali muy cívica. ¿Presentaban 20% de erosión en homicidios, más del 30% en los burgos? Efectivamente tenemos una reducción del 19% menos 6 homicidios en lo que va corrido el año y los demás índices van a la baja, especialmente digamos el hurto violento que estamos haciendo un énfasis con estos puestos de control, están dando unos muy buenos resultados y también resultados operativos en más de 15 armas de fuego que se han incautado, 92 personas capturadas en flagrancia y por orden judicial y ese es el balance que presentamos el día ayer en este Consejo de Seguridad.